La alineación que vemos en el lado izquierdo, este, es una alineación que salió de YouTube, donde dicen que sería la proyección más idónea para el planteamiento de Gustavo Alfaro. Pero la que tenemos en la derecha, del lado de allá, ya no me llega la mano, es la que, a opinión personal, podría ser una alineación. No estoy diciendo que va a ser una alineación definitiva. Cuidado. Solo se está haciendo una proyección. ¿Para qué? Para ver cuál sería lo más idóneo. Porque yo no puedo decir, así jugará Gustavo Alfaro cuando no ha hecho ninguna, ningún trabajo, ninguna alineación, ningún microciclo, no hay nada con Gustavo Alfaro. Y yo no puedo decir, esto va a ser la titular. No se puede. Podría, sí, podría. Pero vamos a analizar. Esta es la elección tentativa de la página Sabios del Fútbol. Así se llama la página, donde dice, aquí, así jugará Alfaro. Cuando sería lo correcto. Así jugaría. Porque todos sabemos que Alfaro empieza de cero y esto va a durar 10 partidos para que logren una alineación idónea. Los conocedores del fútbol nos dicen así. Ahora, en la parte derecha, yo puse una alineación, por lo menos, más tentativa, más ambiciosa. Pero vamos a analizar la primera. Dice que la primera alinearía con Padilla, Perlaza, Franklin Guerra, Arboleda y Estupiñán. Que puede ser Ramírez también. Eso es puesto por mí. En la contención, Novoa y Méndez. Como extremos, Plata y Martínez. Pero ya Martínez se va. Y adelante, Estrada y Valencia. ¿Qué vemos en esta alineación, estimados? ¿Qué vemos en esta alineación? Vamos a ver si hay mensajes. No, no hay mensajes todavía. Audio perfecto. Gracias, estimado Rubén. Salga audio perfecto. Algo pasa con el video, pero ya lo vamos a arreglar. No hay problema. ¿Qué pasa con esta alineación? ¿Cuál es el problema de esta alineación? Vemos que tenemos cuatro hombres atrás. Tenemos un volante como Méndez que es rápido. Pero tenemos a un jugar como Novoa. Novoa ya tiene 33, 34 años. Pregunta. ¿Estará en Novoa para un trajinar de 18 partidos? Jugando en la altura. Bueno, todos sabemos que a partir de los 30 años, la velocidad decrece. Puede ser que está haciendo goles allá en Rusia. Puede ser. Pero ¿quién me garantiza de que va a rendir en esta alineación? Y más aún, tengo a Martínez por la izquierda como volante externo. Gonzalo Plata también como volante externo. En la izquierda y la derecha. Y tengo a Estrada y Valencia. Dos puntas. Dos jugadores con las mismas condiciones. Tendré juego por la izquierda. Tendré juego por la derecha. Pero ¿qué pasa en el centro? ¿Qué pasa en el centro? No hay generador de fútbol. ¿Qué hará Gustavo Alfaro con esa alineación? Defenderse y especular con el contraataque, pero por las bandas. Olvidándose aquí al centro. Así se analiza el fútbol. Yo no puedo lanzar jugadores por lanzarlos. Por lo menos quiero buscar un equilibrio en esta alineación, pero yo no la encuentro. Por eso hay que esperar que primero Alfaro dé una alineación para ir a analizar con esa alineación real si hay equilibrio o no en el fútbol que vaya a mostrar en el campo de juego. Ahora, yo puse esta alineación de acá donde dice Pinos. ¿Por qué lo pongo a Pinos? Por dos sencilla razones. Están independientes y fue campeón sudamericano. Y por ese motivo, porque ya en este caso Domingos ya no entraría, por ese caso Pinos sería el titular. Si vemos en el rango, era Domínguez, Pinos, Padilla y después el resto. Ya no está Domínguez, Pinos. Pinos sería el arquero titular. Ojo, si Gustavo Alfaro lo decide. En la defensa, lo mantengo a Perlaza, lo mantengo a Estupiñán, no importa si se quiere derecha, lo mantengo a los dos. Lo mantengo a Arboleda y lo mantengo a Guerra. Perfecto. Pero en la contención, lo pongo a Méndez y lo pongo a Ceballos. Ustedes miran, tú estás loco, ¿por qué lo pones a Ceballos? Lo pongo a Ceballos por dos factores. Ganaría recuperación. A pesar que el emelecto ya está fallando. Pero ganaría contención y ganaría proyección. El fútbol moderno. Yo no puedo tener dos jugadores de contención que solamente me contengan. Que estén allí. Pero si yo tengo un jugador como Ceballos, que aparte de detener, me proyecte y que acompañe al 10, que es Sornosa, que acompañe a Marco Caicedo o a Martínez, y que acompañe a Plata en el ataque, el jugador ganaría mucho. Eso es un fútbol moderno. Eso es un estilo cruifista. Eso es un estilo de fútbol europeo. Tengo que pensar de que esto, no por correr, porque por eso vuelvo a repetir. Muchos, muchos analizan solamente por la individualidad del jugador. Pero yo estoy pensando en un colectivo que me rinda. Ahora, suponiendo que ponga Ceballos y no me rinda. Sencillo, busca otro jugador con las mismas características que se acomode a la estructura. Y eso es lo que va a hacer Gustavo Alfaro. Buscar jugadores para ver quiénes se adaptan a su filosofía. Sudamericana, pero filosofía, tipo Augusto, tipo Insúa, tipo Istia, con esos tres, es el fútbol similar. Para ver cómo le funciona. Porque hasta el momento yo sé que el señor Alfaro es 70% defensivista y 30% ofensivo. Entonces, por eso yo no puedo poner un jugador como Novoa. Porque cuando yo busco el dinamismo. Pero si el señor Gustavo Alfaro quiere poner Novoa, él tendrá sus razones. Pero eso sí, cuando se dé cuenta, tendrá que coger otro jugador. Yo por eso, aquí no tengo solo un punta, Valencia, delante de Sornosa. Pero si yo tengo dos jugadores, Estrada, que es delantero, y Valencia también, que es otro delantero, pero con proyección. ¿Qué es lo más probable que pase? Los dos esperando balón, sin que nadie le dé un buen balón jugado en el medio campo. Pero sí le dan pelotazos, pero el pelotazo es 50-50. El pelotazo es 50-50. Entonces, por eso, por eso, las anteriores hay que estudiarlas, hay que analizarlas, porque no puedo poner jugadores por poner, no puedo hacer eso. En la delantero puede ir Estrada, o puede ir Valencia, pero no los dos. No puedo poner dos jugadores con similares características. Porque actualmente el fútbol, si va a estar jugando con 4-4-2, como lo jugaba el bolillo, y así se fue. Como jugaba también, en algunas partes, ruedas, pero lo modificaba porque ponía talento. Como lo ponía, por ejemplo, también Célico, en algunas oportunidades, porque él también utiliza este esquema, pero con la diferencia de que se proyecta por las puntas. Y jugar el fútbol moderno, como lo tenemos aquí, con un 4-4-2-3-1. Será más conveniente, ¿por qué? Porque gano, porque gano contención, pero también gano proyección. El equilibrio del fútbol, 50% defensivista, 50% ofensivo. Y por eso yo incluiría un generador de fútbol, por eso lo pongo a Sornosa allí. No quieren a Sornosa, perfecto, pongamos a otro jugador. Pero un jugador que tenga las mismas características de Sornosa, Cazares. Podemos poner a Cazares en vez de Sornosa. Pero siempre tienen que mentalizarse, los aficionados, que un generador de fútbol es muy importante en un medio campo. Es muy importante un generador, porque no puede desvelazarte solamente por los extremos. No puede, porque le estás dando facilidades a tu rival. Y en algunos partidos de la Liga Pro se ha visto que muchos goles han salido por el centro. Por ejemplo, el gol de la combinación de los Martínez, gol del Quito. Que los dos Martínez dieron el balón jugado para que el Quito remate. Es muy importante atacar por la izquierda, atacar por la derecha. Es muy importante, pero también es importante el centro. Es muy importante el centro. Porque allí están los 10. Ahí están los generadores de fútbol. Y si los delanteros están al lado del generador de fútbol, el fútbol les hace más subido. Pero si yo voy a jugar así, como jugaba el bolillo. Porque el bolillo jugó así. Con esta alineación jugó el bolillo. ¿Y qué pasó cuando jugó el bolillo con esta alineación? ¿Qué pasó con Ecuador? ¿Regresó? De la Copa América. Con un puntito, ¿no? Pero sin embargo, para ocultar ese fracaso, ¿qué inventaron? El piso 17. Esta fue la alineación. Esta fue la estructura que utilizó el bolillo. Por eso quedamos fuera. Jugó sin generador de fútbol. Y vamos a volver a jugar otra vez sin generador de fútbol. Repito, es mi punto de vista. Es mi punto de vista como conocedor, como analista de fútbol que soy. Así me gustaría, ¿sí? Así me gustaría que los programas deportivos analicen. Así. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Son pocos los que lo hacen. Pero así deberían ilustrar al hincha. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando un jugador destaca en uno o dos partidos? Como ha pasado en muchos partidos de la Liga Pro. Al siguiente no responden. Cuando regresa ese es un gol, hay que convocarlo. Juega dos partidos con ritmo. Se les mojó la pólvora. Pero no dicen que ese jugador, porque no tuvo abastecimiento con un generador de fútbol, no pudo mostrar su fútbol. No lo dicen. ¿Por qué? Porque desconocen el tema. Entonces, señores, sea que sea esta la alineación, sea la siguiente, debemos esperar que el profesor Alfaro, que caiga bien o que caiga mal, pero este canal va a seguir muy de cerca. Todo lo que haga el señor Alfaro, así como lo hizo con el bolillo, va a estar ahí pendiente. Porque en el momento que empieza a mostrar fútbol, en las alimentaciones, y me muestre que va a ser como Bustos, que primero se defiende, y luego especula. Y solo te va a preocuparse, porque escuché un audio, ya escuché. Él dice que primero va a fortalecer la parte defensiva. Yo ya lo escuché. Y por eso me atreví a hacer esto. Así como lo hice con Jordi Cruyff. Aquí arriba va a aparecer, para los que repitan el video, va a aparecer aquí la sugerencia de ese video, porque yo hice un análisis así con Cruyff, con el Cruyffismo. Con jugadores rápidos. Certificado por el señor que está, que se llama Eduardo Rubén, que es Marinelli, que es director técnico de oficio. Y era lo que puse cuando había Cruyffismo, era una alineación tentativa, un equilibrio del fútbol. Pero si yo voy a poner una alineación así, que solamente por las bandas. Vamos a jugar por las bandas, vamos. Pases, pases. A ver qué hace el delantero. No, señores. No. Pero si yo tengo jugadores que me recuperan por transición rápida, pueden llegar, pero acompañados. No solamente cojo el balón, corro, abro, punta, centro. No, eso no. El equilibrio del fútbol es como juega independiente. Transiciones rápidas. Sorprendes al rival. Inclusive, como sugerencia mía, ahí está la base de Independiente del Valle. reforzado, puede ser la selección ecuatoriana. Un país hizo eso. México. Cogió a un equipo que ahorita se me escapa, lo reforzó y eso mandó al Mundial. Con el piejo López a la cabeza. Eso, si no me equivoco, fue en el Mundial. No en este último. Si no me equivoco, fue en el 2014. No recuerdo si fue el Cruz Azul, no recuerdo si fue el... No recuerdo, sencillamente. Se me escapa ahorita. Pero convocó siete jugadores. E hizo reforzarlo y eso fue el Mundial. Quinteros quiso hacer eso. ¿Qué pasó con Quinteros? No, es melexista, convoco a alguien que melexista, que debe convocar también barcelonistas. ¿Y qué pasó con Quinteros? ¿Fracasó? Sí, que convocó en la Oyola, que Oyola es un gran cinco cuando todos sabemos que es generador. Convoca en Oyola, se rompió el camerino y por eso quedó eliminado de la copa. Adrián lo aceptaron solamente por que era arquero y tenía una gran personalidad como arquero. pero los jugadores les invirtieron un convocado más y pierdes el control. Y ahí inventaron de los patacones, de que los jugos... Señores, ¿Saben por qué yo me inicié aquí como comentarista en este mi canal? Porque salí de comentarista Rexona. No clasifiqué por esas cosas, pero fui. Y yo hablé en ese partido y se los dije. Eran dos partidos antes de Brasil. Todos pedían un cambio radical de la selección. Yo les dije no. Así les dije no. ¿Pero por qué? Porque si yo hago cambios en esa alineación, me cortó, me corta ritmo. ¿Y qué pasó? Por complacer a los aficionados, Quintero, cambia la alineación. ¿Qué pasó? Perdió 3 a 0 contra un equipo que corrió allá arriba. Y si yo hubiese tenido una oportunidad de regresar así, con lo mismo con el comentarista, yo les hubiese dicho, se los dije. Yo voy a buscar los tweets, porque así no usted. Yo les digo, se los dije. Oyola rompió el camerino y por eso quedamos fuera del último mundial, de Rusia. Muchos pedían, pónganlo Oyola, pónganlo Oyola. Yo les dije, no pongan Oyola. Los pusieron y se rompió el camerino. Pero inventaron los patacones, que inventaron que otros querían chicharrón, otros querían juguito y que eso puso descontento a todos. No, señores. El ponio Oyola, no tengo nada en contra de él, pero por la convocatoria de él, se rompió el camerino. Gracias. Gracias.